Susana, Susana, perdón, en una entrevista me tocó entrevistarte, vale, a la redundancia, y aplaudiste el trabajo del alcalde que va de salida. ¿Qué esperas del alcalde de nuevo? Pues yo espero que las obras hablan por la gente, ¿no? Yo sí creo que Moncloa se ve diferente y eso está bonito. Moncloa se ve más seguro y eso también está muy bonito. Yo creo que se pensó en la ecología y eso también está bonito. Yo creo que el río es una obra que se va a quedar y que se recuperó y que se tiene que seguir recuperando porque todavía solo se hizo un cacho y la gente tiene que disfrutar de su naturaleza y de lo que no sé cuántos hermosos que casi no... El que sí que vaya chingue es un madre de Salón Sonsira. Gracias. Gracias, Susana.